Si regalaran vidas nuevas por olvidar Tú durarías lo que enllene el mar Probablemente te cansarás de preguntar Porque no hay nadie que te quiera escuchar En todo caso me parece que está de más No decir nada cuando quieres gritar Porque las cosas no se acaban sin un final La puerta sale, solo tienes que entrar Cada milímetro parece una prisión Ninguna lágrima es verdad Lo dice aquella vieja canción porque esta noche se te va Y se lleva tus partículas a un tiempo en el que todo es de otro color Y no amanecerá hasta que no ilumines la función No, 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 no Y todo pasa tan despacio que parece que la tierra se ha parado En ningún lugar lejos de todo lo que pueda